Me encanta como la iglesia demuestra a todos el valor de la familia. Una familia centrada en Cristo y una familia centrada en valores adecuados puede ser una familia feliz y una familia que pueda permanecer unida. Es la primera vez que me dan un premio como papá y me siento, yo diría que este es el premio más importante que he recibido en toda mi carrera. Yo creo que esta es la coronación de mí como familia o como madre, cabeza de familia. Nosotros buscamos personas que no solamente son populares sino que han ejercido un liderazgo y una influencia real a través de su acción, a través de su esfuerzo. Porque se destaca la importancia de la familia, se destacan los principios que las familias que recibieron un reconocimiento han vivido durante estos años a través de la experiencia que ellos mismos han compartido. Me encanta la idea de ver familias, me encanta la idea de ver personas, madres, padres que están dispuestos a sacrificar aún hoy en día, ¿verdad? Hacer tiempo para poder dedicar a la unidad familiar que es lo más importante. De esta noche me llevo que el mundo no está perdido, me voy lleno de esperanza, lleno de ilusión, lleno de entusiasmo. Esto es un canto a la alegría, a la familia, a los verdaderos valores que debe tener cualquier sociedad. Me siento emocionadísima. Que nada, debemos seguir promocionando la familia como valor, como soporte de la sociedad y sobre todo de la sociedad que queremos en el futuro. Escuchar las historias de los galardonados, conocer un poco más de sus vidas, un espíritu contagioso, un espíritu hermoso. Que siempre podemos estar pegaditos, aunque la distancia exista, pero estamos pegaditos en el corazón y en los sentimientos que sentimos por unos y otros dentro de nuestra familia. Nos gustó mucho ver que las sonrisas, la alegría que promueven estas familias, es porque ellos han experimentado estos valores que han tenido durante mucho tiempo. Es muy lindo el poder ver el respeto que hay, el amor, la comunicación. Y el tiempo que nosotros tenemos aquí en República Dominicana, caminamos por las calles, conocemos personas y nos damos cuenta que eso está en el corazón de cada dominicano. Entonces realmente lo que pasó aquí fue fomentar algo que realmente ya cada dominicano, o familia dominicana tiene en su corazón. Si bien el premio es un pequeño reconocimiento, los mayores reconocimientos los recibimos personalmente en nuestras propias familias. Impulsan estos valores tradicionales y el núcleo de la sociedad que es la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!